Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a responder una pregunta que, bueno, ya me han dejado por ahí dos comentarios sobre el uso del Omega-3, principalmente para perros viejitos. Pues bueno, realmente sí es bastante bueno. Vamos a empezar por ver qué es el Omega-3 y bueno, ya sus beneficios, para qué nos funcione y todo esto. El Omega-3 realmente es un tipo de grasa, es un ácido graso. Principalmente los que buscamos dentro del Omega-3 es lo que es el EPA y el DHA, que pues igual, digamos, para personas se ha ocupado mucho o se ha escuchado mucho, por ejemplo, en la tele o en los pediatras que lo comentan, para que el cerebro de los niños se desarrolle bien. Incluso algunas leches en polvo o fórmulas lácteas vienen como que enriquecidas con DHA y EPA. Vamos a ver para qué nos funciona. Pues realmente la combinación de ambos nos ayuda para una salud completa, digamos, para mejorar la salud en general. Sin embargo, cada uno tiene como que sus funciones dentro del cuerpo. Pues dentro de estas vamos a tener que el DHA nos ayuda mucho para la función cognitiva. Por eso es que también para perros viejitos se llega a ocupar o es muy recomendable para que no se pierda esta función. Por ahí en otra pregunta me habían comentado que hablar sobre la demencia senil. Lo vamos a ver también más adelante, pero lo que es el DHA o los omegas 3 nos podrían ayudar para esta situación. No es un tratamiento y no es una cura, simplemente es prevenirlo y pues bueno, incluso suministrándolo, bueno, puede pasar un perrito que llega a tener todavía demencia senil, ¿no? También nos va a ayudar mucho para la función de los ojos, para la función visual. Realmente lo que es el DHA nos va a ayudar mucho para evitar que un perrito pues vaya quedando ciego. Bueno, igual me parece que funciona igual en personas. La cuestión del EPA, que es otro de estos ácidos grasos que constituyen el omega 3, nos ayuda mucho para la cuestión de articulaciones, que también para perros viejitos nos ayuda bastante. Obviamente con la edad pues las articulaciones van perdiendo su movimiento normal o van generando cierto desgaste. Y el EPA nos ayuda bastante para esta situación. Igual como para el corazón. El corazón también nos va a ayudar bastante. Realmente estos omegas 3 pues nos van a ayudar muchas veces, incluso en muchas enfermedades nos ayudan para evitar una inflamación, ¿no? Digamos en una pancreatitis, en una gastroenteritis, en cualquier inflamación, cualquier tipo de inflamación los omegas 3 nos van a ayudar. No es un desinflamatorio, pero sí va a evitar que se inflame más. Bueno, pues no hay que olvidar que el omega 3 tal cual es grasa, son este... pertenecen a los lípidos y el suplementarlo en exceso, aparte de que nos puede causar una toxicidad, va a hacer que vaya ganando peso el perrito y podemos tenerlo con sobrepeso u obesidad. Obviamente esto con el paso del tiempo. Bueno, pues hay presentaciones para perritos que vienen por ejemplo en aceite o lo que viene en cápsulas. Este, ahí vamos a poner unas imágenes, la cuestión por ejemplo de las cápsulas, viene tal cual un frasquito con cápsulas que son como las que se ocupan también me parece para humanos o para personas. Y el aceite pues es aceite de salmón, ¿verdad? Que es bastante rico en omega 3. Me preguntaban que cuántos tiene que dar y por cuánto tiempo, pues bueno, esto depende mucho del peso del perrito, de la concentración que venga el producto y del problema que presente. Porque vamos a suponer, bueno, de las imágenes por ejemplo que pusimos de esos productos en específico, de las cápsulas viene, bueno, se da una cápsula por cada 25 kilos. Entonces es muy complicado, digamos, partir esa cápsula para perros más pequeños. Se puede usar el aceite o adquirir cápsulas de menor concentración. Y digamos, en el aceite ese nos recomienda que sea medio bombeo, digamos, medio click, por así decirlo, por hasta 5 kilos de peso. Y de ahí, pues bueno, va subiendo. Ahora sí que cada producto trae como que las indicaciones o las recomendaciones de acuerdo a la concentración que presente. ¿Y por cuánto tiempo darlo? Esto, les digo, depende mucho del problema que esté cursando nuestro perrito o si es de manera preventiva. Pues bueno, podemos darlo de por vida, obviamente una dosis muy baja. Y haciendo pausas. Esto no es bueno que, digamos, diario lo esté consumiendo por el resto de su vida. Entonces podemos darlo diario, por un tiempo se suspende, también igual por un tiempo y se vuelve a dar. Pero todo esto va a depender de las condiciones en las que se encuentre nuestro paciente. Y bueno, esto va a ser todo por este Respondiendo Preguntas. Nos vamos a ver en los siguientes videos y que tengan un muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!